Todos confiamos en que el Gobierno de Castilla y León saque adelante el protocolo que se ha anunciado en los términos en los que se ha anunciado. Y si no pasa así, pues efectivamente reevaluaremos la situación en la que estamos. El que ha quedado desautorizado, lamentablemente, ha sido el señor Mañueco. Yo espero que en los próximos días se recobre el sentido común, se recupere la normalidad y se mande el protocolo que se ha acordado. Respecto a si los protocolos son de obligado cumplimiento, pues claro, pero en toda España están los protocolos. Aun suponiendo que esto fuera una manera de coaccionar a las mujeres, pero de verdad ustedes creen que una mujer embarazada no tiene suficiente criterio como para decir si quiere o no quiere escuchar un latido o quiere o no quiere ver una ecografía. Pero de verdad, ustedes creen que están en posición de decir a las mujeres lo que tienen que decidir por su cuenta. Pues me sorprende mucho, me sorprende mucho.